Hola que tal chicos de secundaria bueno a continuación vamos a ver un paso que nosotros vamos a utilizar durante las siguientes semanas el día de hoy lo vamos a aprender virtual pero después como vayamos yendo a las semanas presenciales lo vamos a ir utilizando así que qué mejor que repasarlo bien desde ahorita bien bueno vamos por favor primero a estirar nada más un poquito para que no nos agarre lastimarnos alguna parte de nuestro cuerpo levantamos nuestros brazos y bajamos nuestro cuerpo hacia la derecha eso es ahí te quedas un momento ahora vamos al centro eso es ahora vamos a la izquierda muy bien y subimos eso es una vez más ahora vamos por el otro lado bajamos por la izquierda regresamos al centro y vamos ahora hacia la derecha eso muy bien volvemos a subir doblamos nuestros pies estiramos un poquito ahora vamos a girar un poco nuestro torso eso muy bien y estiramos nuestros pies ahora vamos a girar los tobillos vamos con un tobillo hacia un lado vamos hacia el otro lado cambio de pie vamos hacia un lado y vamos hacia el otro lado perfecto muy bien este paso se llama zapateado de tres sabemos que en la danza folclórica que es que es en algunos bailes que estamos haciendo nosotros se utilizan varios pasos pero este paso es casi universal se utiliza en muchos de los bailes y por eso es importante que nosotros lo aprendamos si yo me pongo de espaldas vamos a iniciar con nuestro pie derecho hacer primero un zapateo recuerda que un zapateo es pegarle al piso con toda la planta del pie entonces vamos a empezar con nuestro pie derecho zapateo uno y luego con izquierdo zapateo dos y luego con derecho zapateo tres bien recuerda que las manos de los hombres son atrás y las señoritas a la cadera listos? bien vamos entonces derecha, izquierda y derecha eso es muy sencillo ¿no? vamos una vez más con derecha una, dos y tres derecha, izquierda, derecha eso es perfecto ahora vamos con el otro lado empezamos con izquierdo continuamos con derecho y volvemos a terminar con izquierda bien? vamos a hacerlo una, dos, tres y izquierda, derecha, izquierda eso, otra vez dos y tres izquierda, derecha, izquierda muy bien otra vez y izquierda, derecha, izquierda perfecto ahora podemos ir alternando uno y uno es decir una secuencia derecha uno y dos y tres y ahora una secuencia izquierda uno y dos y tres bien vamos a hacerlo ¿listos? una, dos tres derecha uno, dos tres, izquierda uno, dos y tres derecha uno, dos, tres izquierda uno, dos y tres derecha uno, dos tres, izquierda uno, dos y tres derecha uno, dos y tres izquierda uno, dos y tres perfecto bueno este es el paso base ¿va? ya después esta secuencia nada más se repite muchas veces pero no es a esa velocidad sino que es a una velocidad mucho más rápida bien? entonces vamos a intentarlo a esa velocidad si estamos con derecho empezamos ahora vamos a este ritmo un, dos, tres 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 alto ah, una cosa más ahora entre cada secuencia de cada pie uno, dos y tres estamos haciendo una pausa bueno esa pausa nada más la hicimos para poder identificar el ritmo del paso pero ahorita vamos a eliminarla para que nos quede todo seguido un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres listos va una dos y tres derecha izquierda dos y tres derecha dos y tres izquierda dos y tres derecha dos y tres izquierda derecha dos y tres izquierda dos y tres derecha dos y tres izquierda dos y tres perfecto muy bien vamos ahora a aumentar la velocidad todavía un poquito más ¿va? listos una dos y tres derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda perfecto ahí vamos cada vez vamos más más rápido recuerda que este paso es muy pero muy rápido pero si se logra hacer correctamente logra un efecto muy potente hacia el público porque es una cantidad de sonidos muy fuertes que viene hacia ellos y que estén a un ritmo muy específico lo cual hace que que pues que sea muy 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 vistoso sobre todo para pues todos los sentidos que estamos viendo ¿va? ahora fíjate bien lo que vamos a hacer si estamos aquí derecha izquierda derecha izquierda ahora vamos a ir un poquito más rápido ¿va? listos una dos y tres derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda perfecto vamos quiero hacer énfasis en un par de cosas para evitar algunos errores que son muy comunes recuerda que el zapateo es con toda tu planta en el piso con toda tu planta muchas veces el error que se comete es que se quiere hacer nomás de puntitas este paso que se llama zapateado de tres es con toda la planta nada de puntitas porque si no no vas a lograr el sonido que se quiere precisamente se utiliza toda la planta para que sea un sonido muy potente muy fuerte ¿va? y si lo utilizas nada más así en puntitas pues no va a funcionar ¿va? tiene que ser toda toda la planta ¿listos? una dos tres y derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda perfecto vamos todavía más rápido un dos tres un dos tres un derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda perfecto muy bien bueno antes de continuar quisiera hacer énfasis en otro error común al momento de hacer el zapateado sobre todo en las mujeres también aplica para los hombres pero a veces en las mujeres es un poco más común la cadera está fija es decir si tú estás aquí como mujer o aquí como hombre procura no mover la cadera a veces al querer hacer los pasos rápido descuidamos el resto del cuerpo pero recuerda que aquí somos muy enfáticos en que apretando el estómago puedes controlar todas las extremidades de tu cuerpo entonces al momento de tú hacer el zapateado de tres aprieta el estómago para que evites mover la cadera porque luego a veces como que dejan caer el peso y me dejan caer la cadera no 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 la cadera está fija lo único que se mueven son los pies y el resto de tu cuerpo y el resto de tu cuerpo permanece muy derechito ¿va listos? vamos a hacerlo una vez más bien derechitos todos y a un ritmo un poquito más rápido todavía va una dos tres derecha izquierda derecha izquierda un dos tres 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 alto perfecto muy bien recuerda muy importante la postura de tu cuerpo bueno la siguiente semana ya que estemos en presencial vamos a volver a repasar este paso lo importante ahora es que ya sepas más o menos cómo es y que lo hayas practicado para que nos salga mucho más fácil allá bien bueno entonces nos vemos la siguiente semana y